El movimiento islamista libanés Hezbollah confirmó el sábado que su jefe Hassan Nasrallah murió el viernes en un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut. Tras el anuncio de su muerte se escucharon gritos y llantos en las calles del barrio comercial de Hamra, en Beirut. El ejército israelí afirmó el sábado que la eliminación de Nasrallah hace que el mundo sea un lugar más seguro e insistió en que continuará matando a otros comandantes del movimiento islamista armado. Hassan Nasrallah, de 64 años, era un hombre muy poderoso y venerado en Líbano. Líder de Hezbollah desde 1994, vivía en la clandestinidad desde hace años y aparecía pocas veces en público. En Gaza, el movimiento islamista palestino jamás denunció el asesinato como un acto terrorista cobarde de Israel, mientras que Irán aseguró por su parte que la senda de Hassan Nasrallah continuará pese a su muerte.